El exmilitar estadounidense Trevor Reed, quien permaneció detenido en Rusia desde 2019, fue liberado este miércoles tras un intercambio de prisioneros. Reed cumplía una sentencia a nueve años de prisión por poner en peligro la vida y la salud de policías rusos durante un altercado. El acusado negó los cargos y se declaró inocente. Sus padres manifestaron a CNN sentirse conmocionados por la noticia y aseguran que conversaron por teléfono con Reed tras su liberación y que éste les dijo que sintió como estar viviendo una película que bajó de un avión y caminó hacia otra aeronave en un aeropuerto de Turquía y que lo mismo hizo el otro prisionero. Trevor Reed fue intercambiado por el piloto ruso Konstantin Yaroshenko, quien cumplía una condena a 20 años en una prisión de Connecticut en Estados Unidos por tráfico de droga. Según la familia, durante el tiempo que Reed permaneció en prisión sufrió de tuberculosis, COVID-19 y de una costilla rota. Un alto funcionario de la administración Biden dijo que el intercambio de prisioneros se dio tras un mes de negociaciones. Este acercamiento diplomático tuvo lugar pese al distanciamiento que hay entre Washington y Moscú tras la invasión de Rusia a Ucrania. Otros dos ciudadanos estadounidenses permanecen detenidos en Rusia. Se trata de la basquetbolista Brittany Greener, arrestada en febrero y acusada de tráfico de drogas, y Paul Whelan, un ex militar detenido en un hotel de Moscú en 2018 y acusado de espionaje. Michael Roa, CNN, Atlanta. ¡Gracias! ¡Gracias!